¡Hola! ¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Patapum 3, el let's play en castellano, aquí Crow. Y hoy vamos a continuar donde lo dejamos. En el capítulo anterior os dije que no había conseguido pasarme la misión del árbol gigante, ¿vale? Sin embargo, ahora me la he pasado del tirón y a la primera sin ningún tipo de complicación y os enseñaré por qué. Como ya sabéis, estoy subiendo la clase de Yumi Yacha, que es la que nos permite acceder a algunos héroes que están bastante bien desde lejos. La clase de Yumi Yacha es el arquero y según lo vamos subiendo podemos desbloquear Pink Greg, que sería un héroe que es mago blanco. Voy abriendo mientras los cofres. Podemos desbloquear... ¡Hostia! Este C3 es bueno, ¿eh? C3 es congelante más 5 y encima naranja. Bien, bien. Carro llameante más 4 y espadón de críticos. Muy bien. Bien, podemos desbloquear personajes a distancia, como es Cannon Bag. Cannon Bag es este de aquí, ¿vale? Y es un personaje que ataca desde lejos y su ataque fuerte es un ataque cargado que yo he llegado a quitar 30.000, 33.000 y no lo tengo ni subido de nivel, lo tengo al 14, ¿vale? Os lo he puesto desde este momento porque como estaba subiéndolo, al 14 evoluciona, ¿vale? Los héroes evolucionan a ciertos niveles, excepto Yumi Yacha, Yarida y Taterazai, que esos me parece que no evolucionan. Sin embargo, el resto de héroes a ciertos niveles, al 14, al 20, suelen ser cuando evolucionan, cambian de forma, ¿vale? Van evolucionando, son los rarepun que van evolucionando como si... como en patapundos, que subíamos los rarepun, al 5 evolucionaban y al 10 volvían a evolucionar otra vez, pues igual. Y cambian de forma, ¿vale? Pues en este caso quería enseñaros mi personaje, que es el que estoy utilizando ahora y el que más he chetado, y es una pasada. Dice, Tona ha conseguido una nueva habilidad de clase, revisando la planta de habilidades de clase más rápido, 3. Vale, aquí tenemos la subida de nivel del 13 al 14, fijaos porque cambia, ¿vale? Ya puedo llevar obuses y con Shin ya subo al 16, bien. Con Kan al 15, muy bien. Y el pobre Ton sigue sin subir. Kana ha conseguido un nuevo grupo de habilidades, revisando la planta de grupo de habilidades con gelación más 1, ¿vale? Lo que mola es que con este personaje desde lejos reventamos, ¿vale? O sea, y hay algunas cosas que podemos hacer, ahora os explicaré porque hay cosillas que enseñar, ¿vale? Lo primero, vamos a hacer así, ya arreglaré yo lo de guardar, que es fácil es borrar un archivo y se vuelve a arreglar. Como veis ha cambiado la forma, le han empezado a salir los cuernos, ¿vale? Esta es la clase de Cañagabank, ¿vale? Pero en realidad en inglés es Cannon Bag o Cannon Bang, ¿vale? Así es como la traducción al español. A mí Cañagabán no me gusta, me gusta más Cannon Bag o Cannon Bang y ya está. ¿Vale? La activación es círculo, círculo, triángulo, triángulo y atacamos. Y hace un ataque de cañón que hace muchísimo daño. Este puede usar tres armas, el primero es el cañón, luego está el obús y luego el láser. El láser ocupa toda la pantalla y le da a todo lo de atrás, ¿vale? Es una bestialidad, dice con el cañón, proyectiles brillantes, con el obús a dispersión, rociedad de fuego y con el láser, láser ultra descomunal. Es brutal, dice Cañagabank. Arrasan desde lejos y apoyan a tus tropas desde atrás, son vulnerables de cerca. Lo mejor es que quisieramos llevar a Cañagabán o Cannon Bang, que es como a mí me gusta llamarlo, le llevemos con Chin y con Ton en sus versiones de empuje y de soporte, ¿vale? Porque con Chin en esta versión, ¿vale? De cerdo, vamos a poder aguantar bien los golpes y vamos a tener una front line que proteja a nuestro héroe. En este caso no es como Yarida que puede resistir algún golpe. En este caso, Cannon Bang es muy débil cuerpo a cuerpo, entonces siempre hay que mantener la línea de atrás. Y si podemos llevar a Cañagabán y con eso ir curando de vez en cuando y así quitar un poco el peso de que Chin y Ton reciban todo el rato daño, pues muchísimo mejor. He subido muchas clases y he desbloqueado algunas nuevas, por ejemplo, subí un poquito el arquero Yumiyachi y conseguí a Lozón, que es un arquero mejorado con críticos. Luego también en Wondavarapa y en su versión de héroe, que es Wondavarapa héroe, ¿vale? Como veis tengo por aquí algunas cosillas para ver que son una chetada, mirad. Con Wondavarapa tengo el Gran Cuerno, Omugai y además las alas de Ulises. Más 2 y más 4, esto está muy bien. Es cierto que según vayamos avanzando en el juego también he conseguido a Lozón, que es subiendo al 7 a Yumiyachi. Y también he conseguido a Pingrek, que es subiendo al 5 a Yumiyachi y lo desbloqueáis, ¿vale? Hay por ahí alguna cosilla más que me queda, pero en principio estos están bastante bien. Luego también me queda por ahí la versión de Wondavarapa, que es mejorada, que llevas dos cañones. Y luego la versión mejorada de Pingrek, que pasa de ser un mago blanco a ser un mago oscuro, que en lugar de curar lo que hace es atacar, ¿vale? Este lo que hace es tirar defensas con castillos y curar, ¿vale? Y el otro es más atacar, invocan meteoritos y demás. Sin embargo, ya digo, Cannon Bank es la leche. Y además he hecho otra cosilla, porque he aprendido a usar la forja, la fragua, bueno. Y con la fragua era tan fácil como subir un ítem a nivel 10. Cuando subies un ítem a nivel 10, lo convertías en tu ítem arquetípico, ¿vale? Y con un archiobjeto lo que hacemos es mejorar la fragua. Una vez que subimos al 10, mejoramos la fragua a un nivel... Pasa de ser nivel 1 a ser nivel 2. Cuando lo subimos al nivel 20, mejora al nivel 3. Y cuando lo subimos al nivel 30, creo que es el objeto, mejora al nivel 4. Creo que era así más o menos, ¿vale? Pero por ahí va el palo. Subiendo 10 niveles, mejoras el objeto y la fragua. Y además, el objeto cambia de forma. Como veis, este cañón llameante no es como este. ¿Veis? El Sprite es distinto. Además de que puedes ponerle un nombre. Yo le puse Blast Fire, como podría haberle puesto Pepito o el de los palotes. Una forma de llamarlo. Puedes renombrarlo como tú quieras. ¿Vale? Y eso por un lado. Por otro lado, hoy vamos a dedicarnos a hacer misiones. Vamos a grabar por aquí. Habíamos completado el Castillo de la Justicia. Podríamos intentar rehacerlo. Pero quiero subir un poco a Cannon Bank. El Tarbol muerto de cenizas. Vale, nivel 13. Pues yo me lo he pasado con nivel 13 justito. O sea, recién subido al 13 me lo he pasado con Cannon Bank. No quiero imaginar cómo puede ser cuando estés un poco chetado. Dice... A Cuervorrin le gusta lo que brilla y es raro. Ha robado a Mecha o Sipón una creación antigua y lo ha ocultado en el sótano de la finca de la impetuosidad. Combate contra los cuatro heros malvados para obtener los objetos. Nivel sugerido 14. Premio cofre de hierro nivel 14. Vale, pues venga. Vamos a intentarlo. Este grupo me parece un buen grupo. Vamos a optimizarlo primero. Y lo segundo vamos a configurar clases. Porque con Crow o con mi héroe ya tengo unas cuantas cosillas por ahí que puedo usar. Me gusta el de resistencia al fuego porque hago que todo el equipo en principio o al menos él tenga resistencia al fuego. Eso me interesa muchísimo. No sé si otros podrán tomarlo. Vale, aparte de mí en principio creo que no. Vale, este tiene congelación más uno. Multiplica el índice de congelación por 1.25. Esto está muy bien, ¿eh? Le voy a quitar esto para que congele enemigos y sirva un poco mejor de support. Y a este lo que le tengo es resistencia al fuego, aturdir. Y ataque con jabalina 2 y 3. Esto lo que hace es aumentar un 20% en lugar de un 40 y un 15 en lugar de un 30 la potencia de ataque. Se reduce a la mitad porque no llevamos jabalinas, pero aún así es un aumento de daño, ¿vale? Así que voy a quitarle el aturdir y le voy a poner el ataque con arco 2 así otro 15% extra. Y con esto mirad cuánto le sube. 2803 de fuerza. Es el que más fuerza tiene ahora mismo. Es una auténtica chetada. O sea, esto más adelante va a ser la leche. Por cierto, este capítulo lo voy a dedicar a jugar un poquito con Cannon Bank. Pero el próximo lo voy a dedicar a levelear personajes. Como siempre lo hago fuera de cámara, pues me gustaría que al menos un capítulo lo vieses como lo hago yo. En qué zonas voy subiendo de nivel. Y subiríamos a la clase Taterazai para conseguir algunos héroes que atacan cuerpo a cuerpo que están muy, muy guays. Hay uno por ahí que lleva armas de dos manos. Hay otro por ahí que lleva dos espadas de una mano. Cosas así muy chulas. Así que nada, venga, vamos a desplegar ya. Y a ver qué sucede. Sé que va a ser chungo luchar contra los cuatro antihéroes, pero bueno. O contra los cuatro héroes oscuros. Hice maldición y ahora llueve. Bah, y este calor. Es como una sauna. Vaya una jungla. Que no es eso. Hace calor porque estamos atrapados en un búnker por una estúpida estrategia. Un búnker. Así que se trata de eso. Qué raro. Es como si ya lo hubiera visto antes en algún sitio. Princesa. Ciertas cosas se olvidan por alguna razón. ¿Una razón? No entiendo nada. No entiendo de qué hablan. Este edificio es un objeto raro que construyeron los esclavos de una antigua dinastía. Ja, ja, ja. Pero qué gracioso. Bueno, tenemos trabajo que hacer. Tengo una idea sobre cómo podemos acabar con Crow. Sí, comprendo. Ahora, ábrelo. Me da un pelín de miedo. No entiendo nada. No entiendo nada. ¡Ajá! ¡Ewe! 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 ¡Gracias! 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 Joder gente ha sido super easy A ver hay un combo que es brutal ¿Vale? Que es Pingrek, o mejor dicho, Pingrek, no el héroe, ¿vale? Sino el patapun o el rarepun, mejor dicho Pingrek con el ataque cargado Y Cannonbank con el ataque cargado Mientras Pingrek tira un muro que hace que los enemigos no se puedan llegar a acercar a ti nunca Estás con Cannonbank destrozando desde lejos Ya habéis visto, he metido un crítico de 50.000 Pero que es nivel 14, a ver Me dices que es nivel 40, full equip Y te entiendo que pegues 99.999 Pero soy nivel 14 ¿Qué hago pegando a un crítico de 40 o 50k? ¿Qué mierda es esta? ¿Qué cheta es esta? Madre mía, está chetísimo Me he pasado los árboles pero como si fuesen una mierda Obús de hielo, hay que probar el obús de hielo ahora Aunque no sé si será tan bueno como el cañón Pero bueno, lo probamos A ver qué tal está Madre mía, es que no tiene ni que inmutarme Cargas el ataque y lo disparas y a la fiesta Es que no han sido rivales para mí He subido del 15 al 16, bien Y estoy a punto de subir Porque he ganado 2000 puntos Estoy a puntísimo de subir De vez en cuando meto la marcha rápida Con el click del mando Para que no esperéis mucho las cargas y demás Esta es la finca de la impetuosidad Más bien parece la choza de la pobreza La choza de la pobreza Sí, más decrépita no puede estar, ¿verdad? Espera, eso lo convierte en rara ¿Qué? ¿De verdad? Esto es completamente ridículo Una choza mi... Una choza misera... Ah, misera, joder Es que no acabo yo de entender estas letras Tío, a veces parece que hay espacios Por ejemplo, entre mi y sera Parece que hay un espacio Dice, mira, no está igual de junto Que entre U y N De luna Está distinto Por eso me pierdo siempre Dice, una choza mísera O una casa decrépita ¿Acaso importa? Nunca lo he hecho Venga, vamos a lo nuestro Sí, claro Cuervo ruin Podemos ir al grano del asunto Nadie pondrá un dedo sobre mi objeto raro Los desafiaremos a un duelo No tendrán más remedio que aceptar Bueno, vamos a hablar aquí lo primero Cuervo ruin Tiene los ojos inyectados en sangre ¿Qué objeto raro? ¿Dónde está Sirena Stivia? Me interesa más Sirena Stivia Sirena Stivia ¿Ella es un objeto raro? Claro que no Eh, chicos ¿Me llamabais? Por desgracia, sí Ah, hola, Crow ¿Cómo estás, querido? ¿Has oído hablar de nuestra llavecita? Hemos encontrado esta llave ¿Ves? Un cachorro Un cacharro Definitivo y muy codiciado Que abre un arma súper chachi Mola, ¿no? Caray Se descubrió el pastel Ostras, qué desastre Escucha, Crow Te expone en la arena de la impetuosidad Yo también tengo que irme He de maquear He de maquear la nueva arma Crow Esto zanjará de una vez Lo que tenemos pendiente Lo que tenemos pendiente Hasta entonces Me cuesta muchísimo leer estas letras Dice Oh, esperadme, machotes Qué cerda Adiós, Crow No debe rendirte Si no voy a rendirme Si se me partió la cara O sea, no No tiene mucho más Bueno Hacemos así Ya lo grabaré yo luego No hay problema en ese aspecto Dice Esa sirena Cibia tiene algunas ideas traviesas ¿Ideas? ¿Traviesas? Bueno, quizás Son solo sentimientos ¿Sentimientos? ¿Traviesos? ¿Por quién? No me hagas decírtelo ¡Chas! Plato Sipón ¿Por qué te estás poniendo colorado? Plato Sipón El ligón ¡Chas! A Plato Sipón Se le ha escapado una sonrisa Mira quién es travieso ahora Callaos ¡Idiotas! Qué gran juego Coño A ver qué dice Plata Dice Vaya, qué bonito debe ser un hombre joven y apuesto Esto ¿Eres un hombre? ¡Chas! Oye, Plata No sé si eres de la otra acera Pero no me veo al rollo de las estrellas Lo siento Oh, qué raro Pensé que me equiparía el otro El... Tengo por aquí un obús Está hecho para Artilleros experimentos Y inflige un daño leve en una gran zona Al disparar Incontables proyectiles diminutos Vale, dice Hecho de una alación de hilo mágico Este bus dispara partículas de hielo abrasador Que conjalan implacablemente a los enemigos Llameante Aumenta la inflamabilidad Esto me da 0.274 Ya, pero es que esto me da 2.803 O sea, olvídate No veo el salelobús ni de coña Vamos a grabar por aquí Y como veis A Pingrec le hemos puesto El C3 congelante Más 5 Que dice defensa Normalizar Es decir, que quita Quita efectos de estado Y dice ataque cargado Curar a todos Este antiguo cetro Domina los espíritus del hielo Que lo lleva nunca se congela Y los ataques de hielo enemigos Ya no le dañarán Pues nada Perfecto Una forma de evitar congelamiento Y que los ataques de hielo No nos hagan nada Luego también Una cosa que quería enseñaros Es que tengo por aquí ¿Vale? Este de aquí A los son Mete muchísimo también Hace flecha lluvia Es una variante de yumi yacha ¿Vale? De flecha meteoro Pero este lo que hace Es empezar a disparar Y no para O sea, a 0.6 llega a disparar O sea, es una Sería 0.6 ataque cada segundo Es decir Cada segundo puede llegar a atacar Incluso dos veces ¿Vale? Es una brutalidad Wondamarapa también está muy bien Sin embargo no me gusta tanto Las bolas locas que lanza No son santo en mi devoción Ahora mismo es que estoy OP con el Con el cannonback O cannonbang Como se diga Arena de la impetusidad Venga, vamos a grabar aquí Dice Un cuervo avaricioso Espía a los tres apostaderos Atacar el apostadero Desde el centro Empezar por los lados Responde a esta cuestión estratégica Para derrotar a los cuatro héroes malvados Acerca el combate final Nivel sugerido 15 Premio cofre de hierro Nivel 15 Vale, en principio Como no tengo problema Porque vosotros son 16 y 15 Compensa un poco que yo sea 14 Voy a grabar aquí Por si acaso tengo que irme yo Fuera de cámara Subir de nivel o lo que sea Pero bueno En principio yo creo que Que cannonbang va a ser la leche Va a ser definitivo Es que es Es que es mucho el daño Que hace con eso cargado Esto es otro estilo de juego Os explica Ya de paso con las misiones Os explica los modos multijugador Que hay Aquí estás Caramba Caramba No se lo cuentes A mi ya no me importa Adi lo que quieras Y se baja Vale Eh idiota Los héroes de verdad Ajustan sus cuentas En una lucha limpia En esta arena Pero Pero no le voy a decir A nadie como se lucha aquí Es un poco No me lo puedo creer O sea voy a tener que aprender yo Muy bien